Bienvenidos al nuevo video de la clase religión donde continuaremos con la unidad 3 oremos siempre y con confianza y la clase se llama oremos como lo hizo jesús y como en todo video hacemos un momentito de oración de ahí están la familia la iglesia junto al espíritu de jesús rezando y decimos juntos te agradezco jesús por toda esa gente que dejaste mi vida que amo y me hacen feliz también te agradezco por los que se fueron y que me hicieron más fuerte sigue guiándome muéstrame el camino correcto y dame la luz que necesito amén bueno jesús tenía muchos momentos muchos lugares para hacer oración ustedes en la guía van a tener que ir leyendo los textos e ir haciendo dibujos relacionados con los textos que aparecen ahí y además van a tener que pintar los cuadros dependiendo del color y dependiendo de la acción que estaba haciendo en cada uno de esos lugares uno de los lugares predilectos para jesús era rezar en el cerro o en el monte porque él se alejaba del mundo se alejaba de la gente y podía tener una oración a solas con su padre dios él le dedicaba mucho tiempo a la oración porque se preparaba para que al día siguiente o durante el día le fuera bien en la prédica otro lugar donde él ocupaba para hacer oración era en el desierto y uno de los relatos más importantes donde aparece esto es cuando jesús se retira al desierto después de ser bautizado y está 40 días y 40 noches orando para comenzar su prédica del reino de dios y en ese lugar es donde es desafiado por el demonio y lo tienta para dejar de hacer la tarea que Dios le da y le ofrece riqueza le ofrece reinos le ofrece alimento para dejar de estar del lado de dios padre y hacerse del lado del demonio que obviamente él vence situación y por eso nosotros conocemos sobre lo que nos enseñó Jesús con los niños para Jesús era muy importante la oración y era muy importante también compartir con la gente y especialmente para él los niños eran fundamentales de hecho él decía que para llegar al reino de dios hay que ser como niños hay que tener esa alma y ese corazón limpio como ellos y en una oportunidad los niños querían seguirlo, querían abrazarlo, querían estar con él querían ser bendecidos por él y por lo tanto los discípulos no lo dejaron entonces él dice dejen que los niños vengan a mí no se lo impida Jesús ora en el templo a los 12 años él va al templo con su familia al templo de Jerusalén a recibir el Bar Mishba que es el ritual para pasar de niño a adulto y ahí la imagen que ustedes ven está rezando está rezándole a su dios padre para ver qué es lo que él le está pidiendo hacer de ahí en adelante Jesús también oraba con los discípulos permanentemente y los discípulos de una vez le preguntan Jesús por qué no nos enseñas a orar y él les dice bueno oren conmigo las siguientes palabras padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre bueno y el resto de la oración obviamente ustedes lo saben muy bien y en esta imagen donde está con los discípulos no se ven todos obviamente pero están los principales y entonces está agradeciéndole a su dios padre esto es una de las oraciones más particulares de las que aparecen sobre Jesús Jesús ora y se transfigura ¿qué significa eso? que cuando era tan fuerte la oración de petición la oración derogativa que estaba en ese momento que él empieza a brillar como se ve en la imagen y aparecen dos figuras más aparece el profeta Elías y aparece Moisés ahí al lado de él en esa imagen y obviamente se ve ahí los discípulos como consternados como asustados en esa oración que fue tan potente fue tan increíble me imagino para los discípulos es una de las oraciones de petición más impactantes que aparecen en los evangelios Jesús ora en la cruz Jesús estaba sufriendo mucho estaba agonizando debe haber tenido unos dolores terribles y aún así él se da el tiempo para hacer oración y una de las oraciones que hace es el del Salmo 22 que dice Dios mío Dios mío ¿por qué me has desamparado? o también en otras traducciones dice ¿por qué me has abandonado? Jesús ora de madrugada madrugada la gente se levantaba con el sol y se acostaba con el sol por lo tanto orar de madrugada era muy común y para él evidentemente y se iba solo a orar porque necesitaba estar en contacto con su padre Dios y en la oración de madrugada él no solamente le pedía a Dios también le agradecía también le alababa porque necesitaba tener un contacto más profundo y fluido con él Jesús ora en Getsemaní este es el lugar donde va con los discípulos al monte de los olivos y de noche después de la última cena y le pide a sus discípulos que lo acompañen a orar pero ellos se quedan dormidos y él le pide a Dios no pasar por el sufrimiento que estaba por venir que era la crucifixión pero finalmente a pesar de que le estaba pidiendo eso termina haciendo la voluntad de su padre por lo tanto es una oración de petición y especialmente una oración de rogativa acá vemos a Jesús rodeado de los discípulos y rodeado de la enorme cantidad de multitud que lo seguía y si ustedes observan en la imagen Jesús está haciendo un gesto que está apuntando al cielo ese gesto significa que toda oración todo pensamiento y todo lo que nosotros hagamos en nuestra vida tiene que ir dirigido a Dios Padre para que Él nos bendiga para que Él nos conceda las peticiones que nosotros se lo pedimos Jesús tenía muchas maneras de orar no es necesario que nosotros las hagamos todas pero al menos podemos seguir algunos de sus pasos bueno niños si ustedes se dan cuenta el video fue muy cortito muy sencillo y los invito a responder la guía número 13 que esté cada uno de ustedes muy bien hasta pronto que esté cada uno